Hola, soy Ana Lucía Escudero, comunicadora del BITS, y tengo el agrado de estar hoy día con Paula Caballero, que es la directora ejecutiva para América Latina de Nature Conservancy. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Estamos hoy día aquí para hablar de un tema muy importante para la región, las soluciones basadas sobre la naturaleza. Por favor, Paula, cuéntanos un poco más de qué se trata estas soluciones para la gente que nos está viendo. Gracias, y es una pregunta supremamente relevante para América Latina. Las soluciones basadas en la naturaleza simplemente reconocen que para resolver muchos temas sociales y económicos tenemos que trabajar de la mano con la naturaleza. Tenemos que crecer de manera congruente el capital natural, el capital económico y el capital social. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, buscan una mayor seguridad hídrica, garantizando que nuestras ciudades, que nuestros sistemas productivos tengan el acceso necesario al agua, no para hoy, sino para mañana. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen eso, que nos dan grandes beneficios a corto y a largo plazo. Es también, por ejemplo, el trabajo que hacemos con una agricultura que sea menos extractivista y que reconozca el valor y la importancia de crecer y el sustento ambiental de la cual depende la gran productividad de la región. Y América Latina tiene una gran ventaja porque es una región que tiene unos dotes importantes en cuanto a su capital natural, no solamente en biodiversidad, sino también en los grandes recursos hídricos que tenemos. Entonces, para nosotros que somos una región que tenemos una gran preponderancia, una gran dependencia de los recursos naturales, justamente para nuestras trayectorias, nuestras inversiones económicas y sociales, es muy importante que estemos trabajando de la mano con una manera congruente con ese capital natural, con esos ecosistemas que tenemos en la región. Esas son las soluciones basadas en la naturaleza. Me encanta, Paola, muchas gracias. Eso ayuda mucho a entender mejor cómo esto puede ser, no solamente como dijiste, no para el futuro, sino para hoy. Exacto. Y has hablado de las ventajas de América Latina. Yo creo que es importante entender muy bien, para el ciudadano a pie, qué pueden ellos entender y cómo ellos pueden adaptarse si hay cosas que ellos pueden hacer o trabajar con sociedad civil, gobierno, The Nature Conservancy. ¿Hay formas que ellos pueden también entender y ser parte de la solución? Absolutamente. El sector productivo, las comunidades, los gobiernos, todos tienen un papel muy importante y complementario que jugar en implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. América Latina, por ejemplo, tiene el 32% del agua fresca del mundo, en un mundo que sufre grandes embates climáticos y que está padeciendo de enormes sequías. Esa gran riqueza natural es lo que nos permite ser una fuente importante de alimentos a nivel mundial y vamos a tener cada vez más un portentaje importante de ese mercado. Pero esa agricultura depende no solamente de los grandes agronegocios, sino también de los pequeños productores. Más del 50% de la producción agrícola en la región es fruto del trabajo de los pequeños productores. Entonces, a lo largo de todas esas cadenas productivas, desde las comunidades, pasando por la agroindustria, pasando por la orientación en políticas y reglamentos que nos dé la línea que den los gobiernos, todo ello va a sumar para lograr, por ejemplo, unas cadenas de valor no solamente más sostenibles, sino también más inclusivas. También, por ejemplo, en el manejo integrado de nuestras cuencas, todos los habitantes a lo largo de una cuenca tienen un papel diferencial, pero un papel importante que jugar en ayudar a entender, a cambiar la mentalidad de cómo se ve la cuenca, cómo se entiende de dónde proviene el agua. Saber que el agua no viene de la llave, que el agua viene de un ecosistema funcional y que nosotros busquemos y como ciudadanos exijamos el tipo de inversiones que se requieren para que esas cuencas abastecedoras de las grandes ciudades, de muchas de las grandes ciudades de la región puedan garantizar ese abastecimiento de agua nuevamente para el corto y para el largo plazo. Es tan importante esto de que todos somos parte de la solución, ¿no? O sea, formamos parte y tenemos que exigir también, ¿no? Eso me encanta. Y bueno, ¿qué podemos ver, Paula, este año para 2023? ¿Qué tendencias, qué nuevo se viene? Pues, mire, yo creo que hay una creciente conciencia a nivel de la sociedad en general, del sector privado, de los gobiernos, que este tema que antes considerábamos como ambiental, que era como un tema marginal, cada vez más por las razones que he mencionado y muchas otras, se ve que el tema ambiental realmente de lo que estamos hablando es del sustento, el cimiento de la parte fundacional, de nuestro crecimiento económico, de nuestra estabilidad social ahora y en el largo plazo. Entonces, yo lo que veo es que hay una mayor tendencia, no simplemente a que las empresas, por ejemplo, asuman una mayor responsabilidad corporativa social o el llamado ESG, ¿no? Esa búsqueda de unos rendimientos sociales, ambientales de gobernanza, sino que se empiezan a cambiar los mismos modelos de negocio de las empresas, se internalizan esos temas y esas consideraciones que antes eran vistas como ambientales y opcionales y se vuelven eje, porque estamos hablando en últimas de una resiliencia a largo plazo y los que más entienden en eso es el sector privado que está haciendo apuestas de largo plazo y quienes también deben entenderlo son los gobiernos y buscar soluciones de Estado, soluciones integrales, con políticas y con unos incentivos positivos de largo aliento para que los derroteros de cada país y los derroteros que sumen, como por ejemplo puede ser en ecosistemas compartidos como el Amazonas, que tenemos múltiples estados ribereños, que podamos sumar y trabajar de una manera más congruente. Yo creo que cada vez más lo estamos viendo con el tema del cambio climático, ahora recientemente con la COP y el nuevo marco que hay de biodiversidad, el sector financiero está aprendiendo a entender que tiene que asumir de una manera mucho más explícita los riesgos climáticos y los riesgos que puedan erosionar el capital natural. Entonces yo veo una tendencia positiva. Y otro aspecto que para nosotros en TNC es igualmente importante es el tema de la equidad. Y yo creo que cada vez más estamos viendo una mayor conciencia y un entendimiento que la equidad no es simplemente para atender a una población marginalizada como algo que se hace casi como un deber cívico, sino que si no estamos todas las comunidades involucradas de una manera integral en una apuesta estructural de desarrollo a largo plazo, no va a dar cierto. No, me encanta. Y cuando uno habla del trabajo que uno tiene que hacer ciudadano, pero también gobierno, sector privado, sociedad civil, yo creo que hay mucha labor ahí. Y The Nature Conservancy es un gran socio del BID y también de Benvest, el brazo privado del grupo BID. Y me encanta toda la labor que están haciendo. Así que muchas gracias. Yo quisiera también quizás concluir con una pregunta de qué te inspira más en tu trabajo el día a día. Y qué quieres ver con lo que estás haciendo que los demás que están viendo este segmento puedan tomar y tomar la acción. Pues mira, yo haría eco de lo que acabas de decir. Para TNC trabajar con el BID es un placer y un privilegio, porque el BID, al igual que TNC, tiene una ambición ambiciosa a largo plazo, de realmente buscar cambio a nivel sistémico. Eso quiere decir no proyectos, no unas resoluciones ad hoc, sino realmente un enfoque que busca combinar finanzas, que busca mercados, políticas, asistencia técnica de manera integral. Y creo que ahí hay una gran convergencia en el tipo de enfoque y trabajo y complementario que hace el BID y que hace The Nature Conservancy. En ese sentido, para mí, lo que más me inspira es pensar en lo que es entender que el 2030 o incluso el 2050 no es una fecha que viene a futuro. No faltan siete años para el 2030. El 2030 es hoy. Son las alianzas, el trabajo, las inversiones, las acciones y en muchos casos las omisiones de hoy son las que marcan el derrotero. Es un error pensar que tenemos siete años hasta el 2030. Hoy es cuando definimos ese derrotero que nos lleva a este punto A o a este punto Z. Y ese entendimiento es lo que hace que este tipo de alianzas, como TNC con el BID y con otros socios que están mirando estas agendas de una manera sistémica, con ambición, con músculo, con visión de largo plazo, puedan realmente buscar hoy las soluciones, las inversiones que se necesitan para cambiar el derrotero. Entonces, a mí lo que me inspira es eso, pensar que el 2030 empieza hoy. Es hoy. Me encanta. Sí. Y justo antes de empezar, me acuerdo que estamos hablando de una frase del señor Mandela que habías mencionado y que me pareció tan, me encantó. Si puedes compartir con todos esta frase. Claro que sí. Es la frase que a mí me inspira. Porque cuando yo he tenido grandes logros junto con otros que hemos realmente logrado impulsar unos cambios profundos, unos cambios casi realmente cambios de paradigma, ha sido porque empezamos en unas labores quijotescas que nos decían, es imposible y no se puede. Y hoy en día necesitamos una profunda ruptura. Necesitamos cambiar los esquemas tradicionales porque no están dando cierto. Entonces, la frase que a mí realmente es la que me inspira es una frase muy sencilla que dice, es imposible. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Y la invitación es a que hagamos que suceda. No nos detengamos por lo imposible, sino que busquemos hacerlo realidad. Me encanta, Paula. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, para todos que están mirando, por favor, síguenos en nuestras redes. Tenemos mucho contenido ahí. Pero, por favor, la acción. No es imposible. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!